bienvenidos a su sección cuánto ganarías invierto en pagaré bancopel que actualmente tiene una promoción así que si todavía no has contratado este producto te recomiendo que lo hagas cuanto antes como ya es característica del canal vamos a utilizar el simulador así que bienvenidos comenzamos vamos a ver los beneficios puedes invertir desde mil pesos que es el mínimo tú decides cuándo retirar tu dinero y con un plazo de 28 días hasta 360 días ya tiene muchísimo tiempo que este producto en particular que es pagaré de bancopel pues no presentaba alguna promoción por ejemplo aquí en promociones podemos ver que nos da una tasa de rendimiento anual del 11% y tiene una vigencia del 22 de junio hasta el 20 de septiembre así que si ustedes estaban pensando en contratar este producto todavía tienen tiempo vamos a iniciar con el simulador del pagaré el medio de contratación es sucursal y aplicación los montos mínimos son mil pesos hasta lo que tú quieras invertir fíjense cómo está funcionando esta promoción si tú inviertes de 28 a 59 días tu tasa es del 1.16 por ciento si tú inviertes de 60 a 90 días tu tasa es del 149 si si tú inviertes de 91 a 119 tu tasa es de 1.81 aquí viene el plazo promocional que consta de 120 días a 149 días y obtienes un rendimiento del 11 por ciento que es la tasa promocional ok 150 días a 179 de igual manera de 180 días a 209 días de igual forma el 11% de 210 días a 239 días de igual forma obtienes un rendimiento del 11 por ciento anual y quiero que ustedes no cometan este error la tasa promocional que te ofrece bancópel va desde los 120 días hasta los 239 días ok si tú ya te pasas aquí un día que son 240 obtienes esta tasa de rendimiento que es una tasa muy común en este tipo de productos tengan mucho cuidado en esto antes de hacer cualquier contratación fíjense muy bien que cumplan con los requisitos de esta promoción porque de lo contrario va a ser muy pero muy malo una vez que nosotros ya entendimos cómo funciona este producto y sobre todo esta promoción vamos a hacer una pequeña simulación de 25 mil pesos que les parece para empezar como podemos observar si cumples con el requisito y tu tasa de rendimiento es del 11% tu ganancia nominal es del 11% y tu ganancia real es del 6.41 tienes aquí un descuento del impuesto sobre la renta del 0.15 por ciento obtendrías por ahí una ganancia como de mil trescientos ochenta y seis en seis meses con tu tasa promocional supongamos que nosotros queremos invertir un poco más y nos vamos a 50 mil vamos a correrlo un poco a febrero y al finalizar tu plazo obtendrás 52 mil 773.30 obtendrías una ganancia de dos mil 773 ya descontando lo de tu impuesto que es el 0.15 y si te hacen acreedor a la tasa promocional del 11% vamos a calcular otro monto vamos a hacer una simulación por 100 mil pesos y lo vamos a correr otro mes que sea por ahí del 18 de febrero y vamos a calcularlo obtendrías fíjate esto está bueno 100 mil pesos ok del 18 de julio al 18 de febrero o sea tu monto final será de 106 mil 481.09 te descuentan tu impuesto sobre la renta que es del 0.15 te haces acreedor a la tasa promocional y obtendrías una ganancia por ahí de 6 mil 481 que es esto o sea tus 100 mil pesos más 6 mil 481 se me hace más o menos regular comparado con que si te vanamex se está ofreciendo en este momento el 13% más o menos los plazos similares si tienes la angustia de que tu dinero peligre por la situación que está viviendo city vanamex en estos momentos pues ésta puede ser una buena opción es el pagaré de bancópel así que ampliamente recomendable si lo que tú quieres es invertir a corto plazo seguro puede ser una buena opción pues por mi parte me despido nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto